¿No te parece que cada vez que pensamos conocer mejor la historia de Among Us, surgen nuevas incógnitas? Creo que esto es lo que hace que no pase al olvido. El misterio que lo rodea lo mantiene fresco, casi como cuando fue estrenado en 2018. No sé tú, pero yo siento que Among Us tiene el efecto de GTA San Andreas, cuando parece que los misterios y las curiosidades se están acabando, en poco tiempo surgen nuevas. Tal vez no hay más de lo que vemos, y como dicen muchos, Inner Slot solo quería crear monitos kawaii, pero seamos sinceros, esto es aburrido. Los humanos somos curiosos por naturaleza, necesitamos saciar nuestra sed de conocimiento. Si no fuera así, la humanidad no estaría en donde está ahora. La curiosidad puede ser tanto algo bueno como algo muy malo. La curiosidad nos lleva a la expansión del conocimiento humano, pero si no se usa con responsabilidad, puede terminar con resultados catastróficos. Teorizando con Among Us es la forma más sana de curiosear en lo desconocido. No hacemos daño a nadie y de paso alimentamos nuestra imaginación, ya que es muy difícil encontrar respuestas en este videojuego. Pistas hay muy pocas y no hay nada aún confirmado por los creadores. Solo queda disfrutar de las posibilidades en la historia de Among Us. Nadie más que los creadores tienen la verdad. Todo lo que hayas visto en YouTube son solo teorías. Te recomiendo que las disfrutes y que las tomes con calma. Antes de continuar, te pido que te suscribas si te gusta este tipo de contenido. Si ya lo hiciste, no olvides activar la campana de notificaciones y poner la opción de recibir todas las notificaciones. También no olvides seguirme en mi página de Facebook, Twitter e Instagram. Los links directos los encontrarás en la descripción del video. Así que no seas ansioso porque hoy veremos por qué el impostor no mata a nuestra mascota en Among Us. Lo primero que hay que decir es que las mascotas en Among Us son DLCs, es decir, son contenido exclusivo adicional. En otras palabras, las mascotas son contenido de paga. Esto es así ya que Inner Slot no es una empresa como Epic Games o Rockstar. La empresa está conformada tan solo por tres personas y durante mucho tiempo no vieron ganancias de Among Us. Incluso para mantener en pie a los servidores, invirtieron mucho de sus ahorros. En el tiempo que Among Us estuvo sin el reconocimiento que se merecía, de la única forma en la que los creadores recuperaban un poco de su inversión, era por medio de la venta de las mascotas, los sombreros y los trajes. Pero de todos estos, los que más destacan sin duda alguna son las mascotas. Creo que estos pequeños son los que nos acercan a nuestro personaje y al juego en general. Causan en nosotros algo muy parecido a tener una mascota real. Nos preocupamos por ellos y queremos que estén bien. Seamos honestos, al mirar un video donde una mascota queda huérfana, sentimos tristeza. Y aunque sabemos que solo es un juego, hay cierta empatía con nuestro personaje. Sin embargo, hay un vínculo especial con nuestra mascota. Porque cuando un impostor nos mata, en lo primero que pensamos es en nuestra mascota. ¿Qué pasará con él? ¿Quién lo cuidará? Y lo más importante, ¿podrá adaptarse a una vida sin mí? Esto lo pensamos mientras él está ahí, cabizbajo cerca de nuestro cuerpo, como si su mundo hubiera sido destruido. Pero aquí surge la pregunta que nos reúne. ¿Por qué el impostor me mató a mí y no a mi mascota? Lo primero y más fácil de teorizar es que no lo mata para que podamos ver la animación que hace de terror e inmediatamente de tristeza. Esto para darle un toque de realismo. Pero esta teoría es muy simple y queremos respuestas concretas, así que esto queda descartado. Una de las pistas reales que Inerslot nos da es en su página web oficial en la sección de Among Us. En esta nos dan una breve introducción al juego diciéndonos esto. Un compañero de tripulación ha sido reemplazado por un cambiaformas parásito. Su objetivo es eliminar al resto de la tripulación antes de que la nave llegue a casa. ¿Pero por qué? Esto pasa tal vez porque los tripulantes tomaron algo que no les pertenecía. En el mapa de Skelt hay pistas que nos indican que los tripulantes están llevando recursos de un lugar a otro. Por ejemplo, hay una tarea en la que debemos cargar unos comunicados a nuestra tablet y después de eso llevarlos al cuarto de administración en el que tendremos que subirlo a los headquarters o traducido al español como cuarteles generales, haciendo referencia al segundo mapa de Among Us. No solo eso, también en el almacén podemos ver varias cajas e incluso una de estas flota. Con esto no queda duda que los tripulantes están tomando cosas de un planeta. ¿Pero en dónde entra el impostor? Los tripulantes no están saqueando un planeta cualquiera. El lugar al que están robando es nada más y nada menos que el planeta en donde vive el parásito cambiaformas. Esto nos lo es revelado en el mapa Polus. En el cuarto de laboratorio hay una tarea con el telescopio en la que tendremos que identificar lo que nos indiquen. A simple vista no hay nada relevante, pero si comenzamos a observar a profundidad nos daremos cuenta que todas las respuestas que hemos buscado se encuentran aquí. En una parte del espacio encontraremos un planeta muy parecido a la Tierra, pero este se ve destruido, incluso parece estar seco, dándonos a entender que todos sus recursos han sido explotados, desde vegetación hasta incluso sus mares. Lo impresionante comienza aquí. A unos metros de este planeta podemos ver una nave muy parecida a The Skeleth, incluso parece como si estuviera saliendo de ahí. Esto también nos indica que no solo hay un grupo de 10 tripulantes, sino que hay varios grupos trabajando en diferentes cosas al mismo tiempo. ¿Y cómo sé que ese es el planeta en donde vive el parásito? A unos metros de este planeta podemos ver una masa oscura con vida inteligente, ya que parece estar dispuesta a entrar en la nave. Lo que vemos en esta misión muy probablemente es el inicio de todo en Among Us. Y tal vez te preguntes, ¿qué tiene que ver todo esto? Si te fijas bien, en la pista que Innerslot nos da, dice que el impostor quiere evitar que los tripulantes lleguen a su hogar. No mencionan ni a las mascotas ni a nadie más. En otras palabras, los parásitos no son malos, no matarán a nadie que no sea culpable, solo quieren recuperar lo que es suyo. En resumen, los tripulantes tomaron recursos de un planeta en el que vivía una forma de vida parasitaria. Este al darse cuenta de lo que hacían los tripulantes, decidió recuperar lo que era suyo, castigando a los culpables. Pero las mascotas al no tener culpa de lo que hacían sus dueños, los parásitos decidieron no hacerles nada, ya que estos eran inocentes. Si te quedaste enganchado con la historia, te recomiendo que veas este video, en donde explico de principio a fin la historia de Among Us. También si crees que me hizo falta información, no dudes en comentar, para que así entre todos resolvamos este enorme puzle llamado Among Us. Si es que llegaste hasta esta parte del video, te pido que te suscribas y actives las notificaciones seleccionando la opción todas, ya que así estarás al tanto de los nuevos videos que hay para ti. Gracias por ver este video y continúa viendo ansiosos. ¡Suscríbete al canal!